Montones de salsa de tomate, calorías adicionales, desinfección de alimentos. Aprenderás sobre esto en nuestro nuevo video. ¡Qué deliciosa donut! ¡Buenísima! ¡Agua! ¡Genial! ¡Susie, sírvete! Quiero, pero no. No por nada perdí de peso. ¿Y qué? Yo me veo bien. Bueno, sí. Creo que me comeré una. ¡Es genial! ¡Ya ves! ¡Te lo dije! ¡Mírame! ¡Ups! Ahora tendré que empezar de nuevo. ¡Es hora de mis cupcakes favoritos! ¡Uy! Parece como si alguien ya los hubiera comido. ¿Quién podría ser? ¿Y qué más puedo comer ahora? ¡Claro! Sí, las galletas también son deliciosas. ¿Pero qué es esto? ¡Alguien también se comió las galletas! ¿Cómo es posible? ¡Claro! ¡Claro! Como un ratón. ¿No hay nadie? ¡Genial! Mmm, pastelitos Con cuidado, para que no sea notorio Que piensen que son ratones Ahora es el momento de irse Las chicas están en su hora de almuerzo A ver... ¡Jess! ¡Mira! ¡Oh, qué gracioso! ¡Sí! ¡Divertido y sabroso! ¡Niños! ¡Ahora escriban su tarea! ¿Qué? ¿No se parece? No importa, igual sabe bien ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Oh, otra vez! Bueno, terminé ¡Hora de irme! ¿Cómo es que come tan rápido? ¡Andy! ¡Wow! ¡Ya que estás tan ocupado! ¡Toma! ¡Sí, gracias! ¡Qué delicioso! ¡Oh, qué horror! ¡Voy a vomitar! Andy, sírvete ¡Sí, sírvete! ¡Gracias! ¡Está delicioso! Oye, ¿cómo puede comer así? ¡Mira, mira! Sí, 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 Andy ¡Oh, te ayudaré! Bebe un poco de agua ¡Gracias! ¡Oh, papas fritas! ¡Oh, nunca cambia! ¡Oh, papas fritas! ¡Oh, papas fritas! ¡Oh, papas fritas! ¡Oh, papas fritas! Comer sushi es todo un ritual ¿Cojamos los palillos? ¡Empecemos! Supongo que... Un poco más ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Muy sabroso! ¡Muévanse, Rolls! ¡El jengibre sabe mejor! ¡Oh, sí! ¡Estos japoneses no entienden nada! ¡Mmm! ¡Hamburguesa! ¡Un segundo! ¡Necesitas desinfectarte las manos! ¡Sí, es una buena idea! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Ahora las mías! ¡Espera, Betty! ¿No has olvidado nada? ¿Qué? ¡Puedes comer ahora! ¡Ahm! ¡Disfrútalo! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Espera! ¡La servilleta no está esterilizada! ¡Espera! ¡No, Andy! ¡Bueno, como quieras! ¡Y yo comeré comida segura! ¡Oh, qué horror! ¡Sí, más tranquilo! ¡Ah! ¡La pasta sabe mejor con salsa de tomate! ¡Esto es tan bueno! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Y es mejor comer pan con... ¡Cierto! ¡También con ketchup! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa sopa! ¡Con ketchup! ¡Agreguemos más! ¡Genial! ¿Y por qué no comí así antes? ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Mmm! ¡Tengo ni idea! ¡Hagámoslo aún más sabroso! ¡Con cuidado! ¡Para que salga muy bien! ¡Y bien! ¡Funcionó! ¡Yupi! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Por qué me comí toda esta comida extra? ¡Hay salsa de tomate! ¡Sí! ¡Mmm! ¡El mejor cóctel del mundo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Tengo hambre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, no! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Nada! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Fideos! ¡Vamos a prepararlos ahora! ¡Ted! ¡Tenemos que cocinarlos! ¡Cocinar! ¡Tengo hambre! ¡Que se cocinen mi estómago! ¡Eso es lo que significa un hombre hambriento! ¿Te gustó nuestro video? Entonces suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y escribe en los comentarios si te has reconocido a ti o a tus amigos entre los chicos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!